Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Supongo que muchos de vosotros habréis oído hablar del mito, bueno, en realidad no es mito, de la caverna de Platón. En realidad esta, bueno, alegoría a esa caverna aparece, digamos, en la República, en los diálogos de Platón de la República. Aquí Platón nos muestra, nos expone una especie de metáfora o fábula en la que nos muestra el alcance, el verdadero alcance que quizá tenga esa parte que, bueno, nos es oculta a todos. Por distintos motivos, en este mundo en el que vivimos hay mucha parte de la realidad que no conocemos o incluso no queremos ver. Ya digo que el alcance es un poquito más allá de lo que parece. Daros cuenta que Platón nos exponía, bueno, digamos, un muro en el que estaban amarrados tanto del cuello como del cuerpo, los brazos, las piernas y todo. Unos prisioneros desde su nacimiento. Y su única realidad, su única visión, era mirar al frente y ver en un muro unas extrañas figuras o sombras que iban pasando continuamente y que para ellos eran, bueno, la única realidad existente. Esas sombras eran sobre lo que podían hablar, aunque no pudieran ni mirarse, ya digo, no podían ni mirar para un lado ni mirar para otro. Simplemente su única realidad era eso, esas sombras. En realidad, bueno, al otro lado de ese muro había un pasillo por el que pasaban, bueno, diversos caminantes portando sus cargas. Por ejemplo, el que portaba un animal, pues al otro lado del pasillo, o sea, en la dirección opuesta al muro, había una especie de gran lámpara o gran hoguera que daba su luz y hacía que, bueno, esos personajes y sus cargas se vieran reflejados como grandes figuras, grandes sombras en ese muro que era lo único que veían esos, digamos, prisioneros. Su única realidad y verdad eran esas sombras sobre las que poder mirar, opinar, pensar, sentir, era lo único que para ellos se movía en su realidad. Llegado un momento, hay un personaje que de alguna manera es liberado, por decirlo de alguna manera, y sale, bueno, sale, rodea el muro, sale al gran pasillo y, bueno, empieza a ver la realidad. Empieza a ver que esas realidades, esas sombras, son simplemente lo que, la sombra que reflejaba otros objetos que nada tenían que ver con lo que ellos conocían y nadie tenía que ver con lo que para ellos era real. Sin embargo, al salir, digamos, bueno, fuera de la gruta por, bueno, una empinada cuesta, salió, bueno, al exterior de la gruta y vio el sol y otra realidad, bueno, que quizá eran simplemente otras sombras con otra luz. Esta vez no era la hoguera, esta vez era el sol el que pintaba diversas sombras y colores, que pintaba en otra realidad. Este personaje corrió para abajo otra vez en busca de liberar a, bueno, a sus compañeros de presidio, por decirlo de alguna manera, y de realidad, para mostrarles que había otra realidad de la que, bueno, hasta ese día habían conocido. Este personaje, bueno, en realidad lo que sufrió fue las burlas de esos que, bueno, se conformaban con su realidad, incluso, bueno, planearon, bueno, matarlo, por decirlo de alguna manera. Aquí, bueno, quizá se vea un poco el reflejo de, bueno, pues el homenaje de Platón a su maestro Sócrates, ese que, bueno, por mostrar la otra realidad a jóvenes que querían, bueno, advertir hasta dónde llegaba el conocimiento, fue, ya digo, este Sócrates, por mostrar, fue sancionado con la muerte, por decirlo de alguna manera. Si bien, de alguna manera, se pudo librar de ella, pero quizá era consecuente con sus, bueno, con sus ideas y con su línea, ya digo. Aquí lo que podemos ver, ya digo, es que, como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que hacerles ver que han sido engañados. Quizá eso es lo que ha pasado desde siempre. Grandes personas, no voy a decir grandes genios, porque quizá, grandes personas a lo largo de toda la historia han intentado de alguna manera, a los que los rodean, a los que son gentes sencillas como ellos, mostrarles que quizá hay otra, bueno, otra posibilidad de realidad, quizá una que podamos formar entre todos. Y bueno, estos personajes, estos rebeldes, revolucionarios, ya digo que en todo hay de todo, pero, ya digo, hay una especie de personas en el mundo que quizá gasten su vida simplemente en querer abrirle los ojos a otra realidad que han descubierto a los demás y que, bueno, de los demás lo único que saca generalmente es eso, burlas e incluso, bueno, amenazas. Ya sabéis que todo esto es así, muchachos, esto pasa, pues como aquí, digamos, en Internet. Hay gente de todo, hay gente que, bueno, intenta ganarse la vida, hay gente que busca entretenimiento y pasa tiempos, hay gente que intenta, quizá, como aquel Sócrates, por ejemplo, abrirle los ojos a los demás, aunque, bueno, reciba burlas de distintas formas, tensuras de distintas formas, ya digo. Incluso, bueno, como puede suceder y como ha sucedido con algunos personajes misteriosos que quizá nos han querido mostrar ese lado oscuro de alguna manera y que, bueno, han desaparecido. Por ejemplo, hay ciertas historias sobre Bruce Lee y que, bueno, lo podían relacionar con eso, con que llegó a tal nivel de sabiduría, por decirlo de alguna manera, que se lo quitaron del medio en aquella película en la que, bueno, extrañamente, como a su hijo, posteriormente, una extraña bala que tenía que haber sido, bueno, de fogueo, por decirlo de alguna manera, pues era real. Y bueno, muchachos, no sé, esto es lo que os quiero mostrar, que hay una parte que, aunque la mayoría crea que las sombras que vemos es la única realidad, hay una parte oculta mucho mayor, mucho más grande, mucho más importante de la realidad que la mayoría no ve que quizá, bueno, a mi modesto, bueno, con mis modestos medios, a mi modesta forma, pues trato de exponer, ya sabéis, muchachos, salvando las diferencias de unas personas y otras, de la sabiduría, de los conocimientos, de las formas de unas personas u otras, quizá lo que hay que seguir de verdad en esta vida es, bueno, los impulsos del corazón, por decirlo de alguna manera. Eso que nos dice por encima de colores, de sabores, de banderas o de ideas, eso que nos dice desde dentro, joder, si ese lleva razón, pero es que los míos dicen lo contrario. Pues, muchachos, hay que seguir al corazón y dejar de seguir, bueno, ideas que simplemente nos llevan a enfrentarnos, a dividirnos, para que unos poquitos nos puedan vencer a todos. Ya digo que esto es lo que hay, muchachos, hay la censura de hoy en día, es como esa caverna de Platón. Es la única forma de que nos hagan, bueno, que no conozcamos, que no tengamos la sapiencia, la sabiduría y el conocimiento que quizá solo unos pocos tienen y que quieren guardar para ellos y que aquellos que quizá, al menos saben que hay algo, aunque no sepan qué, pues, ya sabéis, muchachos, nunca van a llegar a ser del agrado de esos juzgadores que juzgaron a Sócrates porque, bueno, no les enseñaba a la juventud las cosas que eran oficialmente correctas, las políticos y religiosamente correctas en aquella época. Por ejemplo, hay muchas formas, ya digo, os he comentado muchas, algunos apuntillos en algunos vídeos últimamente sobre esto de la censura y demás. me comentaba una amiga hace, bueno, hace unas horas aquí un comentario y demás, un mensaje que, bueno, le aparecían al contestar sus mensajes en su canal, o sea, los mensajes que le mandan en el canal, los comentarios en sus vídeos, pues, como que no podía contestarlos. Es una cosa que a Macapeta le sucede desde hace tiempo, pero tela. O sea, hay muchos comentarios que simplemente no los puedo comentar porque no me dejan de comentarlos, o sea, me escribo el comentario, le doy, ah, error de comentario, error, error, y es error. Otra cosa también, pues, muchos amigos también, o sea, esta amiga me lo ha comentado, pero no es la primera que me comenta cosas similares. Otra cosa que también me han comentado numerosos amigos es que desde hace un tiempo, pues, muchas veces pinchan un vídeo, quizás de Macapeta, y de más que Macapeta, ya digo, todo esto de la censura a muchos niveles, no sabemos hasta dónde abarque, pero ya digo que pinchan el vídeo y les sale error del servidor y lo pinchan otra vez, error del servidor, y claro, de que un vídeo no quiere ciertas personas que, bueno, llegue a otras personas, pues, hay muchas formas de censurarlo, unos porque tienen, digamos, motivos medio razonables según sus normas, y otros, pues, bueno, les cortan, digamos, la velocidad, eso se puede hacer y lo están haciendo, y además, creo que hasta legalmente según nuevas leyes de estas de europeas y demás, se puede hacer, o sea, pueden, los servidores, el contenido controversial lo pueden dejar, digamos, a niveles mínimos de velocidad para que para ver un vídeo, por ejemplo, de estos de Macapeta de 20 minutos, por ejemplo, algunos que tienen, incluso de media hora y demás, pues, bueno, necesites mucho más tiempo o incluso pinchas y eso, hay gente que pincha un vídeo y de que le sale error del servidor, pues, bueno, se va a otro directamente de ese o de otro canal y ya digo, esto sucede a muchos niveles. Como me decía un amigo, bueno, uno de estos viejos youtubers, bueno, ese tenía, era de los que tenía más suscriptores y más visitas que Macapeta, el viejo Macapeta que cerraron y que él también, bueno, sufrió esa misma censura, también fue otro de los que le cerraron el canal. Al principio de que empecé a subir vídeos en aquel canal que me cerraron, bueno, entró el chaval o el hombre o como le queramos llamar, entró y, bueno, vio un poco el tema que llevaba y me comentó, así en estas palabras, Macapeta, el conocimiento es la clave de la caverna de Platón y efectivamente, muchachos, el conocimiento es la clave para salir de esa caverna y, bueno, dejar de ver simplemente estas sombras que, bueno, nos atemorizan y nos atan a una realidad que quizás nada tiene que ver con lo que podemos crear entre todos, tanto desde dentro como hacia afuera, ya sabéis, muchachos, somos uno, soy otro tú.